Bienvenidos a Pielagos, nuestra tierra, un gran territorio de más de 86 kilómetros cuadrados que hacen de este municipio no sólo uno de los más grandes, sino también uno de los más singulares de Cantabria. Bañado al norte por el mar Cantábrico, es recorrido prácticamente en su totalidad por el río Pás, su eje vertebrador ya que atraviesa 10 de sus 12 pueblos. Es en Liencre su localidad costera por excelencia donde se encuentran sus sorprendentes playas. Larnía, Portio, Cerrias, El Madero, Somocuevas o Canallave parecen cinceladas sobre esas espectaculares capas de roca que dibujan relieves sorprendentes sobre el Cantábrico y que reciben en el tramo comprendido desde Santander hasta Miengo, pasando en su mayor parte por Pielagos, el nombre de Costa Quebrada. Por su parte, Valdearena se erige como una larga lengua de arena fina y dorada que parte desde las dunas de Liencres y se adentra a lo largo de casi tres kilómetros hasta llegar al puntal. En la zona norte del municipio, cinco son los puntos que permiten acceder a las cumbres de La Picota y El Millaco en el Monte Tolío para disfrutar de una perspectiva única de todos los sistemas montañosos cántabros. También de Labra del Paz y del Parque Natural de las Dunas de Liencres, el primero declarado en Cantabria. Sus 194 hectáreas se ampliaron recientemente hasta superar las 1.700, el 59% de ellas dentro de Pielagos. Es en este mismo sistema dunar donde se pueden encontrar durante la primavera hasta una veintena de especies de orquídeas silvestres, algunas de ellas habituales en Las Landas o en Dinamarca. En nuestro país solo se pueden ver en Górliz o en Liencres. Por este vasto territorio discurren entre las localidades de Boyarce algunos kilómetros de una de las etapas cántabras del Camino de Santiago, ese que se conoce como el Camino del Norte, pero también parte de la denominada Vía Gripa, un tramo que tradicionalmente fue utilizado como ruta jacobea. Pielagos atesora una larga lista de bienes protegidos. Entre ellos destaca el Puente Viejo, inaugurado en 1590, que cuenta con una longitud de 105 metros y une las localidades de Arce y Oruña, la obra civil más importante y singular del municipio, heredero de una historia de la que aún conserva numerosos vestigios. Un buen ejemplo son casonas como la Torre de Velo en Arce o los palacios del Marqués de la Conquista Real, también en esta misma localidad, o el de los Bustamante en Renedo. No menos importante es la prolija arquitectura religiosa de Pielagos que tiene en el Santuario de la Virgen de Valencia, en Bioño, su máximo exponente. Cada 8 de septiembre en este templo, pero también en las campas que hay en sus inmediaciones, se celebra la festividad de la patrona del municipio, conocida popularmente como la Quemada, porque según cuenta la tradición, esta talla gótica del siglo XV, apareció en el tronco de un roble en llamas. Esta fiesta de interés turístico regional prácticamente pone el broche final al calendario festivo, que desde la primavera y durante todo el verano, invita a vecinos y turistas a dejarse seducir por esas romerías y verbenas que siguen aunando tanto tiempo después viejas tradiciones y costumbres ancestrales. En cualquier época del año, pero especialmente durante el periodo estival, la oferta cultural de Pielagos, que incluye desde las actividades de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria, hasta propuestas municipales como las noches de conciertos, es otro buen motivo para visitar y descubrir el municipio. Pielagos es una tierra de productores donde jóvenes como los hermanos Gutiérrez Bernal decidieron hacer de su afición por el queso una forma de vida. En el Bardal, su quesería familiar de Zurita, Rubén, Roberto y Daniel, elaboran productos de manera artesanal con materias primas de cercanía, como la leche de vaca de la ganadería El Arrabal de Bioño. Su oferta, que ha ido creciendo con el paso de los años, incluye además del queso de antaño galardonado con dos medallas de bronce en el Campeonato del Mundo y el queso fresco, su producto estrella, otras variedades como el queso de cabra y oveja, aun curado de entre ocho y nueve meses, que además de venderse al público, están ya en la carta de muchos establecimientos de restauración. En la localidad de Renedo está una de las tres fincas ecológicas donde la sidrería Somarroza cultiva las manzanas con las que elabora algunos de sus productos, esos que atesoran más de medio centenar de galardones internacionales. Tan solo en 2022 han recibido el Premio Alimentos de Cantabria a la Innovación por su sidra con limón y su víter, al tiempo que la empresa ha sido distinguida con el Premio BBVA a la sostenibilidad por su tecnología que promueve el uso racional de la energía. En la actualidad, los productos elaborados en el agar que Jesús Gómez Solórzano puso en marcha en 2010 no solo están presentes en Cantabria y buena parte de la geografía nacional, también en países como Gran Bretaña, Alemania o Japón, gracias a su presencia en ferias internacionales donde las personas que buscan productos gourmet quieren a Somarroza. Junto con los quesos y las sidras, en el municipio se producen una amplia variedad de productos cárnicos como los elaborados por la salada en Puente Arce. Esta empresa, que nació en la localidad cántabra de Viveda, donde comenzó fabricando morcillas, se trasladó a Pielagos, donde inició una etapa de crecimiento para dar respuesta a la demanda por parte de carnicerías y mercados de esos productos de calidad que ellos ya no podían elaborar. De esta forma, en la actualidad, producen también chorizos, salchichas y otros derivados del cerdo, siguiendo recetas tradicionales con materias primas de calidad que siguen vendiendo con la tradicional etiqueta roja y blanca en envases que dejan ver un producto presente en los establecimientos de restauración de piélagos y de otros municipios cántabros. A lo largo de su geografía municipal también se puede degustar la mejor gastronomía local, basada en la excelente materia prima, salmones y angulas del Paz, pescados de la costa, carnes de cantabria o innumerables productos de la huerta, sin olvidar los sabores de postres típicos como los sobaos y las quesadas. Descubre nuestra tierra, solo, en pareja o en familia. Disfruta de su costa, de su paisaje interior, de sus doce pueblos, hazlo a pie o en bicicleta. Saborea nuestra gastronomía, pero también nuestras fiestas, nuestras tradiciones y nuestra cultura. Elige piélagos como lugar de vacaciones y déjate sorprender, por esos rincones tan nuestros en los que cada día se puede vivir una nueva aventura. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.